Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la creación de personajes de Black Desert. En este vídeo os voy a enseñar cómo creo a una de mis rangers. Y como veis ahora mismo, os estoy enseñando a todos los personajes que ya he buscado hasta el momento. Y nada, vamos a crear a una ranger con un aspecto un poco diferente de lo normal, algo felino y algo salvaje. La verdad es que me gustó mucho la creación de personajes y decidí subirla a ver qué os parece a vosotros. Y bueno, si os gusta el vídeo por favor dejármelo en la caja de comentarios y no sé si os gustaría ver alguna clase en específico, alguna creación de algún personaje en específico. Y nada, vamos allá. 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 Gracias. 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 Muy bien, pues eso sería todo. Espero que os haya gustado la creación de este personaje así, un poco diferente de lo normal. Y nada, si os ha gustado espero que me lo comentéis y dejéis un like. Y, bueno, lo dicho, si os gustaría que creara algún personaje en específico, por favor no dudéis en dejarlo en la caja de comentarios. Y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!